¿Qué rollo carnales? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí está Charlie W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! Amigos, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a llevar a cabo alguna parte del video musical que tanto les he prometido. Las cosas han salido como siempre salen en mi canal, a marchas forzadas, pero ya sabemos que cuando uno quiere hacer las cosas, ocupa poner el mil por ciento de su capacidad. Así es que ahorita conmigo anda mi compa Ángel. ¡Saludos a mi compa Ángel! Él es productor musical y va a estar apoyándonos con el grabar, lo cual lo agradezco muchísimo. Básicamente, amigos, lo que vamos a hacer ahorita son unas tomas extras en el hotel de Plaza Oscarcel, que es el amigo que nos va a facilitar esa locación, porque son estas tomas que me faltan. Les voy a mostrar más o menos partecitas para que se animen a ver el video. Así es que se preguntarán por qué estamos en cuidado con el perro, pues por lo mismo, porque quiero buscar un suéter llamativo para que salga en el video. No nos dio tiempo de ir a Coppel, así es que pues vamos a ver qué se ve por aquí, ahí les muestro si lo compramos. ¡Gracias mi compa! Un poco timidez la cámara se me hace. Se me hace chido, vato, que... Ah, mira, de Navidad. Puede ser algo como que llamativo para que... No sé si te has fijado, Ángel, que en los videos como que si usas una playera ya como que la quemas porque pues todo mundo la ve y ya como que no te dan ganas de volverla a usar. Entonces eso es lo que quiero cubrir. Entonces, pues... Bueno, carnales, entonces voy a buscar y ahí les muestro lo que compramos. Continuamos. Nada más grabame. Bueno, carnales, pues encontramos esta chamarra que es un color bastante pues llamativo, que es lo que ando buscando porque como las tomas van a ser un poco de tarde, no queremos un negro que si hacemos corrección de color a la hora del video pues se vaya como a ver con ruido la parte de la chamarra. No sé qué les parezca, pero pues es exactamente de mi talla. Yo creo que esta no, para no gustarle tanto, aparte que ya es hora de ir allá al hotel. Pues sí. Simón. Simón, esta nos llevamos. Cuállense, carnales, estoy tratando de escoger algunos lentes porque sería pues padre salir con lentes oscuros en el video como para tirar un poco más rostro, incluso hasta una gorra o algo y producir un poco más la cuestión visual del video. Y pues el único problema que tengo es que pues yo utilizo gafas de estas de aumento. Voy a checar estas. Me está marcando el compa que me va a llevar con el video, espérenme. Neta que el compa Paul que me acaba de marcar me está sacando de unos apuros bien cabrones porque guáxate que pues andaba de viaje, no andaba en la ciudad y se vino para acá a hacer paro para salir en el video. ¿Qué opinan amigos? ¿A poco no da el flow acá más perrón con lentes oscuros? Pues necesito apurarme porque se me va a ir la luz y sin luz pues para qué necesito lentes oscuros. Entonces pues voy a usar las dos, se me hace. Pero ahí está el flow amigos, ya se lo saben. Vámonos a darle. Fernández, ya estoy aquí en la locación y pues ya me entregaron la llave del hotel. Las tomas en sí de Oscar Cell, el hotel nuevo que estuvo haciendo, pues van a estar dentro del video musical para que se animen a ir a verlo. Pero ya me dieron la habitación número 3 que es aquella y pues es un lugar de aquí de Cuauhtémoc que realmente recomiendo. Aparte que fue patrocinador de este video Oscar Domínguez, el dueño. Así es que está totalmente recomendado. Si ustedes vienen a Cuauhtémoc y tienen alguna llegada hacia Cuauhtémoc, pues está por la Juárez y Sexta para que se den una vuelta. Por cierto, pues quiero agradecer aquí a mis amigos que están ayudándome como modelos, que es Paul y Suilem. Ellos los conozco gracias a mi prima Mariana y a él lo conozco desde el Cebetis. Sí, ya nos conocemos desde el Cebetis, yo te compraba dulces ahí, Charlie. Sí, entonces ellos muy amablemente se dieron cita a ayudarnos con esto del video musical. Ella va a ser nuestra modelo y vamos a ver cómo ajustamos ahorita el video, pero vamos a tenerles calidad. Algo que gusten agregar, un saludo ahí para... No, pues bueno, un saludo al canal, a todos, porque pues es la primera vez que salimos aquí. Somos prácticamente nuevos suscriptores, no tenemos ni dos meses de suscripción aquí. Bueno, o sí, desde que donamos sangre. Desde que donamos sangre. Sí, desde que donamos sangre, pues yo me di cuenta del canal y empezamos a seguirlo. Pues ahora lo vemos cada vez que comemos, ¿verdad? Prácticamente. Ah, el otro día eso me gustó mucho, amigos. Cada que ustedes hacen por mandarme una foto viendo la televisión en su casa cenando, todo eso me sirve de motivación. Y veo que las personas se están interesando por lo que estamos haciendo aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua. Es para lo que realmente me motiva a mí. O sea, gente como ustedes que está consumiendo el contenido y les entretiene. Y aparte, en este momento están formando parte de algo muy especial para mí, que es el video musical. Sí, así es. Y por primera vez vamos a estar en esto. O sea, estamos un poco nerviosos, sí. Ajá. Pero pues aquí estamos, claro, ayudando. Dispuestos, que esa es la principal herramienta. Creo que ya llegó mi amigo, el de la camioneta. Yo creo que es esa, pero... ¿Algo que gustes agregar, Suilem? Pues que estoy feliz de poder ayudarte, de poder participar en el canal, porque realmente es algo que nos gusta ver cuando comemos, es algo que disfrutamos. Y pues ahora ser parte de este proyecto es algo padre. Y pues agradecerte por la invitación también. Ok. Principalmente. Muy amable, sí. Ahí estamos. Continuamos con esto y ya llegó mi amigo Pedro Palacios. ¿Cómo estás, Pedro? Hola. Un saludo para la gente del canal de Charlie W. ¿Canal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Saludos. Oye, agradecerte por tu tiempo y la camioneta que vas a prestar para el video. Está preciosa. O sea, me dijo Oscar que era una Mercedes, pero no es BMW. BMW. Es preciosa. ¿Qué de Actis? Pues sí, la he comprado con los recursos que he logrado tener en Actis. Productos que te ayudan a tu salud. Recomendados también. Con mi amigo Pedro Palacios, Oscar Domínguez, que están apoyando al talento local con, pues, el favor que ha recibido de esta comunidad. Sí, la verdad que, bueno, siempre hay que apoyarnos. Y aquí hay mucho talento, mucho talento. Aprovechenlo. Gracias, Pedro. Ahí estamos. Pues ahí. Está grande. Sí, sí. Este, pues esta es la camioneta. Es una BMW. Está preciosa. Vamos a hacerlo dinámico y rápido. Casi, básicamente, son tomas por dentro, por fuera. Y en sí, pues, para desocupar bien a la gente. Rápido. Está muy bonita. Me gusta. Lo conecto a la camioneta. Sí, no sé cómo pasará. Es que con tal, Gonzalo, ¿cómo la paso? A la, al... La llamada. Bueno, quítale esa, hermano. No, pues, ahorita le hablo yo. ¿Pero cómo la quito? No, ahorita le marco yo ahí. Sí. Ok. Pero si me oyes, ahorita te marco. Eh, ven, carnal. Dame, regálame unas tomas de aquí. O bueno, acá. Se me hace que no había salida por allá. Creo que se iba a dar la vuelta por acá y no pudo. ¿Se va a hacer luego ahí, no? Sí. Bueno, entonces, voy a agarrar la toma de por aquí. Vamos a ver si no me quita esto, hermano. Quieres que se meta y se estacione acá, a veces que vayan... ¿Se va a estacionar de aquí donde estaban? Se me hace que sí. ¿Dónde se estacione? ¿Cuánto te abran la puerta, no? Sí. ¿Va? Espero que se estacione ahí. Si quieres, ya dale play. Nomás enfócame, bien, amor, que suena bien. Ya. Yo quedé entonces espaciatos en el lado. Ni modo. ¿Traigo la bocina? ¿Te sirve? Ahorita lo hacemos reír al final. Sí, amor. Como que te acuestas en el pecho, ¿vale? Puta, qué delito, ¿eh? Lo bueno que es para YouTube. ¿Cómo que se enojaron? Sí. ¡Se mamo! Eso sí estuvo chido. Como que me agarras de cucharita. ¡Se está riendo el culero, güey! ¡Se riendo el culero, güey! Y luego me hace el tiquito. No, ya te vas a dormir, güey. Ya le he ido sueños. Sí, ya, ¿no? Hay que aprovechar, güey. Renta gratis de cuarto, güey. El brazo así, acariciando el brazo a lo largo, güey. Eso pa' que ya no lo vamos a cortar y le vamos a maximizar el audio. Estoy presentando contigo. Sí, ya me cuentan, güey. Acariciando el pecho o algo así, güey. En circulitos. Espero que se haya bloopers, güey. Ya sé. Ríate, ríate, ríate. Es que sí vamos a tener que hacer un video de bloopers. Va a estar bien gracioso. Va a estar sí, güey. ¿Qué es eso? Errores. Fallas. Carnales, neta que la profesionalidad de la gente que me está rodeando en estos momentos no ha faltado. Créanme que me siento muy agradecido con ustedes por estar aquí viendo este video, pero más cuando una persona se dispone a dar su tiempo para grabar este tipo de cosas. La verdad, Paul, Ángel y Suilem son de mis respetos y todas las tomas que no han salido en este video, pues las van a ver en el video musical. ¿Cómo se sintieron cómodos? Fue gracioso, ¿verdad? Yo quiero seguir grabando. Ya quieren abrir un OnlyFans. Sí, señor. Acabamos de iShot en vivo, güey. Así también y todo. Oigan. Yo no sé por qué. En sí, pues, yo me he sentido cómodo con todo lo que hemos hecho y sobre todo que ya se está por concluir este video. Así es que, pues, ¿qué agregar? Nomás que gracias a todos ustedes. Gracias a ti también, Sean. Gracias por la invitación. Sí. Y por la preferencia. Sí. Ándale. Y por primeras oportunidades también, obviamente. Por la oportunidad. Ok. Mis respetos para ustedes. No, igualmente. Y mucho éxito. Saludos. Gracias. Saludos. Y luego, Ash, en esta es la bocinita que compré, amigos. Específicamente la compré para escuchar mientras estoy haciendo el playback. El hotel de Oscar Cell está disponible para ustedes. Como les digo, si vienen aquí a Cuauhtémoc, pueden hospedarse con este lujo que están viendo. Tienen un espejo muy bonito. Si vienen en familia, pues, pueden quedarse aquí los niños, allá a la pareja. O si son swingers, pues, se quedan todos juntos. Y luego tenemos por acá el lugar donde te lavas las manos, el espejo. Y por acá tenemos un baño muy completo en sí, pues, con agua calientita para que te levantes y puedas visitar los campos menonitas o los lugares turísticos de aquí de Cuauhtémoc. Tu inodoro, papel, toallas. Todas las amenidades de un hotel de lujo las podrás obtener aquí con mi amigo Oscar Cell Comodidad. Las camas están nuevecitas porque hace muy poquito que la abrieron. Así es que, pues, yo me voy a quedar un rato aquí. Gracias, Oscar, por esta patrocinación, que es la más chingona de todas. Y en cuanto al video musical, continuamos con las tomas. Ahorita andamos haciendo las tomas del inicio del video, lo cual agradezco la participación de Normie Lee. ¿Qué te pareció la grabación? Me gustó mucho. Fue un clip muy padre. Estuvo, pues, estuvo divertido. Pues ya lo van a ver, no hay que espolear mucho. Pero, la verdad, a todas las personas que me anduvieron ayudando, tanto a los que no pudieron asistir a las grabaciones, pero aportaron con ideas. Qué padre tener gente como ustedes. Agradezco a Alejandra que dio básicamente las ideas de estructuración para el video. A Normie, a Ángel, a... ¿Quién más? Paul y Suilem. Paul, Suilem. A todos, básicamente. Ahí estamos. Sí. Ya, uno, dos, tres, rápido. No. Gracias por ver el video.